...y también ha sido el fin de semana de movilizaciones... ...en el barrio Madre del Leñado de Leanes... ...después de que las mentiras, 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 mentiras... ...intencionadas... ...de concejales de Podemos, de miembros de Podemos del Ayuntamiento... ...Alfons Susía, Celia Villalobos, Pilar Cernuda, Carlos Herrera... ...por cierto, uno de los más beneficiados personalmente... ...de la X que la gente marca en la casilla de la iglesia... ...en la declaración de la renta... ...dicen que la gente que no es de su cuerda... ...somos gente sucia... ...estos buenos cristianos con esos comentarios... ...dan ideas a los que echan gasolina a un colchón de un pobre... ...porque el fuego va a limpiar su mugre... ...estos sacos de odio, chuletones, coñac y vino... ...odian a los pobres, ¿sabéis por qué? ...porque adoran a los ricos... ...hay gente que cree que quemar a un pobre en un cajero... ...es un acto de higiene... ...pero quebrar las cajas de ahorro... ...una tarea de emprendedores con olfato empresarial... ...son esa gente a la que siempre otros... ...les lavan la mierda... ...estos personajes son haters... ...buscan audiencia odiando... ...Carlos Herrera, desde una emisora católica... ...es un maestro odiador... ...como ayer lo era Jiménez Los Santos... ...si vieran al Papa Francisco... ...que habla de regresar a los pobres... ...y llevasen una escopeta recortada... ...¿qué harían estos hombres? ...la única gente pobre que tienen cerca... ...son contratados... ...y por supuesto, les insultan... ...son los que conducen y lavan sus coches... ...que ensucian tanto nuestras ciudades... ...y son los que atienden sus casas... ...que producen tantas bolsas de basura... ...esta gente te mira por la calle... ...y si no llevas 500 euros en ropa y complementos... ...aceleran el paso y dicen para sí... ...hay que ver cómo está la inseguridad... ...les parecen un horror las huelgas... ...y si les afecta personalmente en un atasco... ...en un paro en el AVE o en el avión... ...dicen que España se hunde... ...pero nunca protestan cuando los empresarios... ...se llevan la fábrica a otro país... ...donde no existen sindicatos... ...para aumentar así los beneficios... ...cuando se muere un negro... ...que vende mercancías ilegales... ...que le venden chinos mafiosos... ...se olvidan de mencionarlo en su relato... ...ocupados en hacer todo un discurso... ...sobre las bondades de la policía... ...ah, pero cuidado... ...cuando la policía hace informes que demuestran... ...que los del PP han robado... ...o están en tramas de corrupción... ...dicen que la policía... ...es que está infiltrada por los de Podemos... ...hacen mercadillos pijos... ...para gente pija... ...que recauda dinero pijo para los negritos... ...aunque nunca será tanto lo que recaudan... ...como las comilonas que se pegan... ...con motivo de la ocasión... ...y ese enorme sacrificio que han hecho... ...porque es domingo... ...no son racistas... ...porque se llevan genial... ...con los árabes, los marroquíes, los africanos... ...siempre cuando sean muy ricos... ...porque se lo han robado claro a sus pueblos... ...pero si en la calle ven un niño pobre... ...de piel blanca, se indignan... ...y creen que está drogado, secuestrado... ...pero cuando son negros o mestizos... ...les pellizca la mejilla... ...y les dan unos céntimos... ...que yéndose que es una señal... ...de que son muy buena gente... ...y Dios, Dios le guía a los pasos... ...siempre coinciden en llamar a los que no piensan como ellos... ...sucios... ...porque los que se sienten de una clase superior... ...piensan que los pobres... ...nunca están limpios... ...porque necesitan pensar... ...que no terminan de ser seres humanos respetables... ...las madres de Usía... ...o de Carlos Herrera... ...si vinieran de sectores populares... ...seguro que siempre se preocuparon... ...de que sus hijos... ...llevaran las rodillas limpias... ...aunque luego... ...hayan desarrollado un corazón sucio... ...y una mente hedionda... ...seguro que ellas no son responsables... ...de que sus hijos... ...tengan tanta roña en la cabeza... ...como para añadir a los humildes... ...la condición de sucios... ...y así... ...justificar su odio... ...y llegado el caso... ...su marginación... ...nuestras madres... ...porque sabían que no teníamos gran cosa... ...siempre nos enseñaron... ...a estar limpios... ...las rodillas limpias... ...eran una religión... ...Carlos Herrera... ...Usía... ...en el fondo... ...no nos insultan a nosotros... ...insultan a las madres... ...que nos enseñaron... ...y ahí... ...estáis pasando fronteras... ...que no debierais... ...yo... ...que no soy creyente... ...sé que bienaventurados... ...los que tienen las rodillas limpias... ...porque suyo... ...es el reino de los cielos... ...y también sé que hay... ...descerebrados... ...llenos de odio... ...y ponzoña en el alma... ...que creen que los pastores de Belén... ...eran brokers... ...y que el portal de Belén... ...lo diseñó... ...un tal Calatrava... ...bienvenidos... ...desobedientes. ... ... Nunca dejó que los que lo convirtieron en un hijo huérfano por culpa de la dictadura argentina le llenaran de odio. Lo olvidó, pero dejó de lado conjugar o no la idea de perdón, pero al tiempo se aseguró de que las víctimas no se comportaran con los asesinos como ellos lo habían hecho con los desaparecidos. Como actor, siempre tiene una mirada interior que te dice que además de lo que ves, están pasando más cosas. Ha vivido el teatro como un activista de la vida y el activismo como una obra de teatro con un buen argumento, el del compromiso y el mejor elenco. Nosotros, bienvenido a la frontera, Juan Diego Bote. Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias. Cuando escribiste un trozo invisible de este mundo, te inspiraste en el caso de la congoleña Samba Martínez, entre otras piezas, ¿no?, que había ahí, que murió en un cien. Este fin de semana hemos tenido el caso de Mame en Valle. ¿Siguen siendo invisibles los inmigrantes? Siguen siendo notablemente invisibles, tanto así que este hombre que murió llevaba 13 años en España y no tenía ningún vínculo legal, no tenía papeles, al no tener papeles no tenía ningún derecho legal que le permitiera instalarse y poder progresar, como un ciudadano más que era de nuestra ciudad. Y solo los vemos, solo los notamos cuando la policía corre tras ellos, cuando los vemos correr con sus mantas o cuando ocurren tragedias como la que ocurrió el otro día. Parece que nos gusta la épica, ¿no?, que acompaña al inmigrante que sufre toda una odisea cuando sale de su país, que los malos le acosan, pero después, cuando están aquí, pensamos que viven del aire. Bueno, y no solo eso, ¿no?, porque yo creo que eso era casi antes. Ahora creo que ya no nos gusta ni la épica, porque hacemos tanto por impedirles llegar, son tantos los obstáculos que les ponemos para que puedan llegar. Estos días estamos viendo las noticias del barco oeste, este barco ONG, Open Arms, que rescata a gente en el mar y que ahora mismo está retenido de Italia, siendo acusado de traficar con inmigrantes o permitir... Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo al revés, gente que está salvando a personas de una situación catastrófica, son convertidos en victimarios cuando es gente que está tratando de rescatar a las víctimas. ¿Qué quisiste contar en ese trozo invisible del mundo? El trozo invisible de este mundo era una obra de teatro que hablaba sobre el exilio y sobre la inmigración. Sobre el exilio, quería hablar de la justicia, de la justicia cuando hablamos de aquellos de, sobre todo de la generación de mis padres, que tuvieron que exiliarse, que vivir en una cultura, en un ambiente que no era el de ellos y nunca abandonar las demandas de justicia, ¿no? Es algo que resuena en el caso argentino, sin lugar a dudas, que además ha sido exitoso, pero también es algo que resuena en España, de una forma no tan exitosa, ¿no? En la búsqueda de justicia para con los desaparecidos y las víctimas de una dictadura. Y quería hablar de inmigración, y ahí alguien me presentó el caso de Samba Martín, porque creo que exiliados inmigrantes compartimos... ...tenemos mucho en común, ¿no? Prácticamente todo, casi todo. Y el caso de Samba, bueno, era un caso muy significativo, ¿no? De una mujer que, bueno, pues como nuestro compañero del otro día, que, bueno, en un momento dado soñó con un mundo mejor, ese mundo mejor era la tierra prometida de Europa y lo que recibió en Europa fue maltrato. Se lo jugaron todo, ¿no?, para llegar aquí. Sí, y es el mundo que hemos construido, ¿no? Donde parece que el norte... Parece que está bien que nosotros vayamos allí a extraer beneficios en forma de materias primas, en forma de fábricas con trabajadores baratos, pero no está bien que ellos vengan aquí a buscarse un futuro. Eso es molesto. Hay algo que me preocupa. Noto que el PP y Ciudadanos están intentando, construir estos últimos días un acontecimiento con la inmigración que les acerca a lo que están haciendo la extrema derecha en Europa, ¿no? Alianza por Alemania, Cinco Esteles, la Liga Norte, que es crear el miedo a los inmigrantes. Y una cosa que duró dos minutos, ¿no? Donde, sobre todo, una persona, la papiés, una, llena de rabia, pues tiró unas sillas y demás a la policía porque estaba enfadado porque su cónsul no les hacía caso, ¿no? Y con eso quieren construir como la papiés arde, ¿no? Que es un barrio que se caracteriza por la convivencia, ¿no? Yo creo que el relato de destacar aquí es... Esto no es... Lo voy a pronunciar mal. Esto no son los volvíes franceses. Esto no son las barriadas... La periferia, ¿no? La periferia francesa de París. La papiés, lo que ha pasado estos días, yo creo que lo más significativo y lo que creo que cualquier persona responsable debiera destacar es la solidaridad entre vecinos de toda índole y de cualquier raza. O sea, la gente española, blanca, que llevan generaciones viviendo en la papiés, tienen una convivencia pacífica y se han solidarizado con los senegaleses que están vendiendo o malviviendo en el barrio de la papiés. Y eso es el barrio de la papiés. La papiés es un ejemplo de convivencia. Y eso es algo que cualquier comunicador responsable debería destacar. Porque es un logro de la sociedad española que, a pesar de los esfuerzos de mucha gente, como sociedad, como pueblo, como gente, somos mucho más tolerantes de los que nos quieren hacer creer. Yo recuerdo cuando los atentados de Atocha, cuando el PP, este PP que ahora levanta la bomba, nos hizo mentir, decir que había sido ETA, ¿no? Para ocultar que había sido Al-Qaeda, no fuera a ser que la gente le pidiera cuentas por nuestra participación en la guerra de Irak. Recuerdo que aquella noche en la papiés, donde procedían los asesinos, ¿no? Que pusieron aquellas bombas, nos manifestamos pacíficamente y no hubo ni un solo incidente. Bueno, y es muy significativo que después del 11-M, un atentado terrible, cometido sin duda por unos fanáticos, un atentado injustificable, la reacción del pueblo... En ningún caso vivimos en España situaciones de acoso a mezquitas, de maltrato a inmigrantes, de acoso a musulmanes. Eso es algo que no se produjo. Y si se produjo, fue de una forma tan minoritaria que no nos llegamos a enterar. Tengo la sensación de que no les salen, que quieren forzar ese marco, pero no terminan de salirles. Pero bueno, yo también percibo que es una apuesta y es una apuesta que me parece enormemente irresponsable. Oye, vamos a dar un salto porque me temo que Estados Unidos y América Latina vuelven a darnos disgustos. Tú llegaste a España desde Argentina con tres añitos y ahora estás regresando al vientre de la bestia a Estados Unidos durante medio año para la serie Buena Conducta. ¿Has vuelto a tener la mirada del migrante? Pues sí, una vez más. Además, no te has ido, ¿no? ¿Te has ido a un pueblito? Sí, además no he ido al corazón de la industria, no he ido a Los Ángeles, no he ido a Hollywood, sino que la serie la estamos rodando en un pueblo de Carolina del Norte. Wilmington. Wilmington, North Carolina, que es el mero, mero sur, como diría un mexicano. Estoy en el mero, mero. Bueno, el pueblo donde yo trabajo es Trump puro y duro, es un sitio, un pueblo precioso con una gente maravillosa, pero es una ciudad pequeña donde ha habido segregación. En el pueblo donde estoy trabajando, los institutos y los colegios estaban segregados racialmente hasta el 76. La población afroamericana vive en un gueto y no te los cruzas nunca. Si eres blanco, no te los vas a cruzar en el supermercado, no te los vas a cruzar en el colegio. Tienen la clase pobre más pauperizada, son los negros. Y, sin embargo, ves lo que llaman el white trash, la clase blanca proletaria, tiene pegatinas de Trump por todas partes. ¿En qué se ha equivocado la izquierda para que ese pueblo, que objetivamente tendría que votar opciones transformadoras, vota a sus verdugos? Pues en lo mismo que la izquierda italiana. El otro día leía un reportaje de un fascista italiano que decía estamos ganando porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora. Es igual en todos sitios, en Israel, en todos sitios. Y en Estados Unidos se ve muy claro. En Estados Unidos perciben a los demócratas, que es la única versión que allí tienen de algo mínimamente progresista, como una suerte de elitistas multimillonarios alejados de la realidad de los más pobres, que solo se preocupan por temas sociales como defender a las minorías que nada tiene que ver con ellos. Con la única excepción de Bernie Sanders. Bernie Sanders fue un tipo que supo conectar con la clase trabajadora transversal en la cuestión de raza y supo conectar mucho con el que ha sido, o dicen que ha sido, el votante más importante de Trump, que es la clase blanca trabajadora. Es una trampa, porque renuncias a las peleas de clase, te centras en cuestiones como la lucha LGTBI, los queers, cuestiones muy de diferencia, muy sutiles, pero abandonas las grandes reivindicaciones laborales que se las dejas a la derecha que las va a interpretar en forma de confrontación con esos otros sectores. Y al final es una trampa donde no hay por dónde salir. Yo creo que hay que dar respuesta, hay que dar una respuesta y una respuesta honesta. A un montón de gente que te está demandando una solución. Yo creo que ahora mismo hay un problema importante, es que hay que ofrecer certezas y respuestas claras a un montón de gente que te las está demandando. Y quien sea capaz de articular eso y de no abandonar a toda esa gente, creo que será capaz de articular algo muy importante. Porque si además pones a pelear peleas contra peleas, yo no digo que la pelea LGTBI sea menos relevante, que también lo es, y es terrible. Pero las pones a pelear al final pobres contra pobres, por no ser capaces de traducir esas peleas. Sí. El teatro debería ayudar a traducir todas esas peleas. Bueno, yo creo que es parte de una labor importante del teatro. Ahora, estos días estoy trabajando en una pieza que estoy escribiendo de teatro sobre Federico García Lorca, y realmente él el trabajo que en sus últimos años, a partir de la República, en realidad, a partir de la barraca, su obsesión tiene que ver con llevar la cultura allí donde la cultura no ha llegado. En realidad es muy el espíritu de lo que fue la República. Es una transformación a través de la cultura, las misiones pedagógicas, los colegios, los maestros. Y Lorca, en sus últimos años, fueron mucho ese trabajo, pensar que si la gente tiene bibliotecas, que si la gente puede acceder a ver obras de teatro, que si pueden... Es muy bonito las anécdotas que cuenta representando Fuenteovejuna, de López de Vega, en distintos pueblos. Claro, castellanos. ¿Cómo ahí hubo plazas donde el cacique del pueblo paró la representación porque los campesinos se levantaban y se sublivaban con los actores? La lectura de Lorca decía, esto lo ha hecho el pueblo, hay que devolvérselo al pueblo. Y eso decía Lorca, hay que educar al pueblo con la herramienta que es del pueblo, que es el teatro, que se le ha hurtado. Claro. Oye, decía una famosa actriz que ella podría hacer el papel de una fascista en una película antifascista, pero que nunca haría el papel de una comunista en una película fascista, ¿no? A ti te han tocado papeles de malo, y en esa sociedad, yo creo que por lo menos una parte enferma que es la estadounidense, buscan un chico guapo y con mirada tierna como tú para interpretar a un asesino de serie. ¿Qué haces interpretando esos papeles o también como interpretando a un fascista de la división azul en Silencio y en la nieve? Yo estoy de acuerdo con el comentario ese que hacías, no es lo mismo. Y de hecho, en más de una ocasión, no soy el único, pero he rechazado personajes porque dices, la premisa de esto que está contando esta historia me parece que no es pertinente, no es bueno. Y uno tiene que ser consciente de que el arte, de que todo arte es político y todo mensaje artístico es político. Y estás educando de alguna manera o transmitiendo un mensaje del que por lo menos tienes que hacerte cargo y ser consciente de que eso lo estás enviando ahí. En cuanto al personaje del asesino de buena conducta, es un personaje estupendo. La serie parte de la premisa, la protagonista es una mujer recién salida de la cárcel, ladrona, alcohólica, drogadicta, que se enamora de un asesino en serie. Y la serie te plantea, estos dos son tus protagonistas y los vas a querer. Y a partir de ahí, pues es toda la historia... ¿Votan a Trump? Estos dos no creo que hayan votado en su vida. Ah, bueno. Estos personajes. Y no creo que estén registrados para votar. Iba a preguntar si votarían al PP o a Ciudadanos, pero no quiero que me lo contestes. Vamos a dejarlo para otro momento. Murió Jorge Videla, militar, dictador argentino, responsable de la desaparición y muerte de tu padre. Y pusiste en un tuit. Tendrás una tumba y un funeral. Y alguien incluso te pondrá flores. Viste como nosotros no somos unos hijos de puta. Yo creo que está todo ahí dicho. Ahí ahora, Juan, hay una discusión. Tenemos por un lado a los padres de algunas víctimas intentando en el entorno del Partido Popular hacer lo que ellos llaman justicia y a otros nos parece que es una venganza que les va a hacer más daño que bien plantear la vigencia de la cadena perpetua. Y luego está la madre de Gabriel planteando no liguéis el nombre de mi hijo al odio y a la venganza. No somos como ellos. Yo puedo hablar por mí. Yo creo que hay delitos tan graves que no hay pena que los aplaque. Lo que una víctima siente no hay pena que lo pague. Cuando te roban un padre y tú sabes que además ese padre ha sido golpeado, torturado, lo han hecho desaparecer, con lo cual te han privado de poder llevarle flores, de poder enterrarlo, de poder llorarlo dictamente. Bueno, esa pena, ese agravio, no hay pena que lo pague. No hay condena, ¿no? No hay condena que lo pague. Ni forma de aplacar el dolor. Es una cosa que uno tiene que elaborar. Con lo cual, lo único que cabe es tratar de no ser como ellos, tratar de guiarte por los derechos humanos, tratar de ser una persona decente y que se apliquen penas coherentes con los derechos humanos. Porque si no, uno empieza a deslizarse por el camino de la bestia y terminas en el ojo por ojo y el diente por diente, como si eso fuera, como si la venganza fuera una forma de justicia. La venganza no es una forma de justicia. Y cuanta más sed de venganza tengas, más sed vas a tener. Decía Voltaire que quien no asume la condición de su edad está condenado a padecer todas sus enfermedades, ¿no? Treinta añitos, actor, padre, larga trayectoria. Como no acordarnos, antes de que yo te conociera, conocíamos tus películas, las historias del Cronen, Martín H. Echas una ligera ojeada hacia atrás y te ves en el presente, ¿qué reflexión sacas? Bueno, yo ahora tengo 40 añitos, 41 añitos, 42. Miro hacia atrás... Te quería quitar años y vas tú y... Sí, no, yo te lo agradezco, pero me los he ganado todos y cada uno de ellos. Y estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Miro para atrás y, como diría aquel, confieso que he vivido. Estoy contento de haber vivido intensamente todos y cada uno de los años que tengo. Y creo de haber tenido la suerte de hacer lo que correspondía en cada momento. He hecho muchas locuras cuando tocaba, he castigado mi cuerpo todo lo posible cuando tocaba. En alguna igual hemos coincidido. En alguna igual hemos coincidido. He amado hasta la extenuación que es el momento cuando quieres tener un hijo y sigo amando profundamente. He podido desarrollar mi profesión, que amo. Creo que he sido un tipo afortunado. Y ahora ir también aceptando que el cuerpo empiece a responder menos, que la cara tiene marquitas, tiene arrugas y eso también hay que quedarse ahí. Y estás escribiendo. Y estoy escribiendo. O sea, que también es una señal de otro momento. Sí, sí. Encuentro... Bueno, tú escribes mucho y sabes que es un placer extraño el de escribir. Porque es una cosa muy bonita cuando tienes una idea y la vas pariendo con fluidez pero es una cosa muy tortuosa cuando te trabas y te sientas ahí y dices ¿por qué? Me siento yo aquí solo a invertir horas en esta cosa dolorosa. Y esa relación contradictoria es la que yo tengo con la escritura. Antes de ayer, hace cinco días estaba feliz con las 20 páginas que llevaba. Tengo que llegar a 30, a 35, más o menos, una hora y media de teatro. Y ayer dije que esto es una mierda y caí en la depresión esa de esto es una mierda, no sirve para nada. Voy a dejarlo descansar cuatro o cinco días a ver si dentro de una semana digo... Y en esa depresión no hay obra de teatro, no hay guión de película, no hay tesis doctoral. La depresión es una... Es el ciclo. Es de las fases. Así es. Juan, me has recordado a esa frase de Isidoro de Sevilla, vive como si fueras a morir mañana y trabaja como si fueras a vivir eternamente. Qué placer tenerte aquí, tenerte como amigo en la frontera. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. A ti. Juan y Lolo, desenfunda. Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! Pero quiero ser los chopapollas que ha encontrado este hombre. ¡Samontes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Qué puta es la guerra, eh! Que a mí la música militar nunca me pudo levantar. Hoy más que nunca nuestro corresponsal en el infierno nos viene a hablar de qué jodida y cabrona es la guerra. Máximo Pradera, buenas noches. ¿Qué tal? En el fragor de los potenciales disparos. Creo que hoy quiere sacar sin mesura toda la artillería y hablarnos de este gasto me atrevo a decir estúpido, motivado desde fuera del Ministerio de Defensa que nos han anunciado. Fíjate que ya este fin de semana pasado había colgado en Twitter la noticia de que la deuda realmente escandalosa no es la de Bankia sino la de Bankia y Media que es la deuda que hemos contraído gracias a Morenés y a su esbirro Pedro Arguelles que era el secretario de esta defensa con las empresas de armamento. O sea que esa deuda equivale a lo que nos ha costado una vez y media Bankia. Claro, llevamos pagados 10.000 millones faltan otros 20.000 y hoy la sede la dada en exclusiva que doña Finiquito pretende gastarse otros 10.000 millones en armamento. Además que son compras absolutamente disparatadas. Esta gente no sé dónde tiene el criterio. Te voy a poner un ejemplo de la compra anterior de los programas especiales de armamento anteriores. Los carros Leopard que se compraron que además estaban pensados para otro escenario bélico completamente distinto. Esos 60 toneladas cada uno y los aviones A400 de transporte solo pueden llevar 40 toneladas de forma que no podemos llevar los tanques a ningún sitio. Nos tenemos que pelear o con Portugal o mandarlos a Cataluña que es lo que quiere Federico Jiménez de los Santos. Aplastar ya la rebelión con los Leopard que servían en teoría para luchar contra la Unión Soviética. Luego habrás oído hablar de los submarinos que se hunden. Sí, claro. O que emergen los cuatro submarinos. Bueno, pues fíjate lo implacable que puede ser el gobierno con por ejemplo con la gente que se queda sin casa y que ni siquiera muestran dicen la menor frase de empatía. Has hablado Max del método Morenés. ¿Tiene que ver con esto que estás contando? Sí, bueno Morenés es tremendo. Morenés se había inventado para hurtar el debate sobre la deuda con las empresas de armamento a los parlamentarios había ideado un método absolutamente subrecticio e inconstitucional que era con veranidad y alevosía aprobar con un crédito extraordinario por decreto ley a prisa y corriendo para que sus señorías no pudieran bueno, sí, sí esto se queda aprobado no sé qué es un gasto urgente y ya nos vamos todos de vacaciones. Entonces hay una serie de partidos políticos donde estaba el PSOE UPyD desde luego que fue el tiro del carro de esta denuncia pues lo llevaron al Tribunal Constitucional y efectivamente el Tribunal Constitucional el año pasado dijeron que no se puede aprobar eso por decreto ley que el decreto ley es para gastos muy urgentes y imprevistos y esto está tenemos contraídas deudas Juan Carlos hasta el 2030 y en vez de hacer lo que se hace en los países serios que es que cuando lo que encargamos no responde a los intereses de la defensa nacional que es un bien jurídico de primer orden pues se renegocia la deuda y ¿sabes qué pasa? que como el Estado es el único cliente de estas empresas de armamento se tienen que aguantar claro es que además Max bueno ese era un lobista ¿no? del lobby de armas que recuerdo que lo planteamos al comienzo fue colocado ahí para intentar recuperar 40 o 60 millones no recuerdo que había perdido el ámbito de la venta de armas porque entraba en vigor la prohibición de las bombas racimo y por eso estaba colocado ahí a su vez ¿no? recuerda a Eduardo Serra que era un hombre que fue ministro de defensa con el PP y con el UCD si mal no recuerdo y luego con el PSOE ¿no? es decir que hay una vinculación también con la Casa Real que en ese sentido es el jefe ¿no? del ejército las empresas armamentísticas y un momento oscuro ¿no? de todo lo que tiene que ver con la defensa nacional donde parece que no podemos saber realmente cuánto nos cuesta Bueno, es que Morenés es realmente una como decía Irene Lozano de Ex-UPEID una puerta giratoria él en sí mismo ¿no? o sea parece que él ha sido el inventor y además hay una cosa que deben saber nuestros telespectadores querido Juan Carlos que es que tal como se ha renegociado la deuda anterior no los 10.000 millones estos que vienen ahora ¿no? sino los de los programas especiales de armamento se ha renegociado de forma que la joroba o sea se llama deuda por enjorobamiento no solamente porque nos joroba a todos los contribuyentes sino porque lo gordo o sea la chepa está me parece que en 2020 o en 2025 porque tenemos hasta 2030 ¿no? de forma que como es previsible que pierdan el poder estos hijos de puta lo que va a pasar es que el gobierno que venga se va a encontrar con la con todo lo alto de la chepa ¿sabes? con lo gordo de la deuda y ahora ellos pueden presumir de que bueno de que estamos muy bien de que ya el déficit no es tanto y es una cosa increíble y encima sobre esto perdona ya acabo está que todavía me sangran los oídos la pretensión de quedar bien ¿sabes? el otro día en el debate sobre las pensiones Rajoy dice es que no tenemos dinero dice es que no se puede engañar a la gente o sea yo prefiero que digas mira soy una rata o soy como el ¿te acuerdas de Mary Poppins? el banquero que le arrancaba los dos peniques a Michael Banks dice trae para acá moncoso que estos dos peniques son para mí prefiero un personaje así que alguien que vaya encima de bondadoso y de que no engañe o sea M. Rajoy diciendo que él no engaña pero vamos es que ya es doble es tomadura de pelo con doble tirabuzón ¿no creas que me queda claro por qué el PP prefiere al final gastarse la pasta en armamento que en pensiones ¿no? porque también es y nunca mejor dicho pegarse un tiro en el pie bueno se lo gastan en pensiones pues yo creo que se lo gastan en armamento porque es que es una concepción del Estado es decir tú ten en cuenta que para esta gente ya lo dijo González Pons cuando estaba la deuda la prima de riesgo tan alta dijo primero hay que arreglar la deuda de primer riesgo y luego se ayudan las personas primero se rescata la banca y luego las personas el orden de los factores es primero las cosas y luego las personas es que es así es como yo me siento ahora mismo además con toda la gente que le sigue votando al PP me siento como en la película aquella de la invasión de los ladrones de cuerpos ¿sabes? es que hay alguien humano aquí o ya hemos sido todo invadidos por los ladrones de cuerpos echa tres en uno echa tres en uno en los goznes de las puertas del infierno cierra la fuerte antes de que sacamos malheridos mientras que Lolo ya estaba escuchándote atentamente saca brillo a los misiles buenas noches más buenas noches un abrazo saca brillo tú Lolo venga venga primero fue el de Berlín luego el de Gaza luego Ceuta y Melilla ahora el de Trump y por fin llega Rajoy y decide que él no quiere ser menos que estos grandes personajes y que también quiere construir su propio muro de la vergüenza un muro de nueve kilómetros de largo por cinco de alto que partirá Murcia en dos dejando incomunicadas a más de doscientas mil personas una cuestión étnica problemas de la guerra fría amenaza de una invasión no se trata solamente de que el AVE llegue antes a Murcia de que tengan lugar las próximas elecciones y los murcianos y murcianas haciendo preguntas muy impertinentes y a qué demonios beneficia un tren que tiene que partir en dos una ciudad donde está ese soterramiento integral no solamente prometido sino aprobado y publicado en el boletín oficial de la región de Murcia ni más ni menos que en 2006 quizá en ese baúl de los recuerdos repleto de tantas y tantas mentiras del gobierno de Rajoy y del Partido Popular lo que nosotros hemos hecho cosa que no hizo usted es engañar a la gente así que engañar a la gente Mariano y tanto tras años de retrasos los ciudadanos organizados entornan la plataforma prosoterramiento exigen que aprovechando la llegada del AVE a Murcia se cumplan aquellos compromisos las vías tienen que ir por abajo para poder ellos ir por arriba abajo arriba como en Barrio Sésamo pero ahí amigo mío con el PP en las elecciones hemos topado tanto el Ministerio de Fomento como el gobierno de Murcia y las organizaciones empresariales prefieren que el AVE llegue cuanto antes rapidito a la carrera y otra vez tenemos que preguntarnos ¿a quién beneficia un tren que parte en dos a una ciudad? ánimo muchachos que vamos a paso de tortuga necesitamos madera traen madera traen madera y tanto que es la guerra los vecinos hartos de que les tomen el pelo han dicho hasta aquí hemos llegado su objetivo está muy claro que el AVE no circule hasta que las vías de Murcia estén soterradas pues claro porque si no les lían y que logren lo que buscan que los barrios del sur se puedan unir con el centro de la ciudad el gobierno de Murcia no solamente ha sacado hasta hoy buenas notas en corrupción sino que además progresa adecuadamente en apartheid nunca antes se había producido una movilización tan masiva y durante tanto tiempo en la historia democrática de Murcia es igual que lo que pasó en Gamonal o en diferentes manifestaciones post 15M ahora en Murcia se respira dignidad y orgullo de barrio a pesar de llevar cinco años acampando todos los martes desde el pasado 5 de septiembre los murcianos han dicho pues ahora vamos a meter una marcha más en las protestas vecinales manifestaciones como la del 31 de septiembre que reunió a más de 40.000 personas con marcha sobre Madrid donde reunieron a 7.000 personas frente al Ministerio de Fomento allí se lo dijeron por escrito con gritos y a Murcia con música dejad de poner más ladrillos entre nosotros a luchar y a ganar another brick in the wall y en el último mes la tensión ha crecido por momentos los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes el PP quiere asustar a los vecinos unos choques que han provocado ya varios heridos detenidos y centenares de multados no lo olvidemos el delegado del gobierno Francisco Bernabé qué personaje en fin habla de provocaciones y ancianas de destrucción masiva ya podrás ya podrás Bernabé con Ana Jiménez la abuela de las vías con Joaquín Sánchez el cura con Carlos el profe estos son algunos de los protagonistas de esta batalla por la dignidad basta claro mirar los libros de las grandes batallas y siempre al lado pues no sé de César no de cualquier o de Atila pues siempre ha habido una abuela un cura y claro un profesor ante tal nivel de desacato la respuesta del gobierno ha sido la de siempre con la oposición política mano dura y si hace falta pues envías a Piolín o a la cabra de la legión a ver Rajoy al resto de fuerzas políticas que escuchen a la gente y que tengan sensibilidad con la gente así es como escuchas a la gente Rajoy susto o muerte pelotazo o porrazo con el arma reglamentaria en fin la limordaza en estado pur y encima ese delegado del gobierno chuleándose del importe de las multas de 600 a 2.000 euros Mariano ¿qué quieres? a ver si les asustas desempobreces en fin para las multas ahí no hay recorte como las pensiones Mariano en fin la pregunta es ¿ha servido para algo tanto esfuerzo? tantos moratones pues parece que sí las luchas tienen su sentido se puede considerar como un pasito adelante la redacción del proyecto de Adif para soterrar 1.100 metros integralmente y el presupuesto de 568 millones aunque el lema de la plataforma es no alabe sin soterramiento y por ello las protestas van a seguir las protestas Mariano van a seguir ya tienen el favor y apoyo de diferentes instituciones no tienen miedo cuidado Rajoy no hay que subestimar al pueblo cuando lucha por sus derechos se juegan mucho se juegan demasiado y allí donde los vecinos están organizados para defender su comunidad no hay constructora empresario o partido conservador o neoliberal que pueda detenerlos la fuerza de la calle mueve montañas y mira que esta gente esta gente es pacífica pero Mariano no abuses de la buena fe de la gente ahora viene el crescendo gracias tribunal constitucional contigo empezó todo Virginia vaya movida con Murcia y tú eso está un poco por allí más o menos yo he estado investigando cómo podemos representar todo esto que está pasando de una forma artística que los murcianos porque a veces los murcianos dicen ¿qué pasa? que no somos Cataluña y por tanto no somos importantes yo quiero homenajear yo quiero homenajear desde aquí a Murcia y dedicarles como una especie de representación con esta movida de soterramiento y qué mejor homenaje que hacerlo con guiñoles ¿no? ah mira hacerlo en modo fraggle rock ¿qué te parece? me parece estupendo pues ahí está la música te voy a pedir Juan Carlos que nos cambiemos el sitio ah sí pues venga yo paso por aquí pues nada todo es problema déjalo vale y esto esta mesa se convierte automáticamente en Murcia en fraggle Murcia qué hermosa eres yo me voy a meter por aquí y aquí están los murcianos hola murcianos ese bebé aquí aquí murcianico mira ¿es los murcianico Juan Carlos? los veo los veo hola somos los fraggles murcianos hay que acercar más ay mira ya se te van viendo ya se van viendo somos los fraggles murcianos hola bueno estamos muy contentos porque llevamos bueno estamos un poco cabreados porque llevamos 20 años esperando a que venga el ave y entonces un personaje misterioso apareció chan chan hola tiene mal aspecto ese tipo soy pero yo tengo que gritar oh no no uuuh ay qué miedo Juan Carlos hola murcianos yo puedo prometer y prometo que os traeré traeré el ave a murcia como como soterrado aaaah bien 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 que maravilla aaaah que felicidad esto es confeti vale que no se lo sabe aaaah aaaah y los murcianicos se fueron muy contentos a dormir gracias gracias universo por proveerlos de confeti se fueron a dormir se hizo de noche y se fueron a dormir pensando en el vagón cafetería del ave en los auriculares que iban a robar en el ave se fueron muy contentos a dormir y por de noche apareció el malvado personaje que construyó el muro y la pasarela tancha que horror no no mentirosos tramposos peperos corruptos un momento juan carlos detén tu entusiasmo porque se hizo de día en murcia en fraguel murcia ahí estaba los murcianos levantando que bonito en fraguel murcia vamos a dar un paseo por el barrio del carmel de a comer mis chirones aaaah aaaah han construido un muro de nueve por cinco y una pasarela horrible la pasarela queda muy lejos de mi casa y no podré ir aaaah que miedo que horror mentiroso nos vamos a quedar incomunicados el norte y el sur como se seña que horror necesitaremos luchar todos unidos aquí está murcia unida luchando si juntaos pelead necesitamos superhéroes murcianos y aquí están los superhéroes murcianos tan taratán tan 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 aquí está la abuela anti soterramiento ¡Sí, Ana! ¡Adelante, valiente! Eso es. La abuela... Eso son los más independentistas catalanes. ¡Un momento! También están... Ahí está la abuela de Soterramiento. ¿Y quién más? ¡Que salgan más personajes! ¡Que la abuela está muy sola! ¡No! Yo estoy acostumbrada a pelear duro porque en el incenso, en el bufet libre hay que pelear duro. ¡Soy la abuela anti-soterramiento! Pues yo soy... ¡El carnicero come pipas! Y desafiaré... ¡El carnicero! ¡Que no tengas miedo! ¡Come pipas aunque te multen! Y nosotros somos los independentistas catalanes. Estos amarillos. ¿Y qué pintan ahí? Porque apoyan las movilizaciones de Murcia contra el opresor Estado español. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Cuánta gente! ¡Cuánto apoyo! ¡Qué bien! Ahí están los independentistas. ¡Bien! ¡Ay! Aquí. ¡Oh! ¡Pero nos han multado con la ley Mordaza! ¡Oh! ¡Nos han puesto 40.000 euros de multas! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Haremos un crowdfunding! ¡Bien! ¡Crowfunding! ¡Bravo! ¡Bien! Y así acabó el primer capítulo de... ¡Fragel Murcia, qué rebelde eres! ¿Te ha gustado? ¡Adiós! A la cual es mi cámara, aquella. ¡Aquella! Que disculpas por todo, ¿eh? Desobedientes, que nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!